Te entrego a mi corazón La princesa de la casa En tus manos hoy dejo a mi bello tesoro La luz de mis mañanas Te entrego a mi corazón Es tan difícil soltarla Este angelito que ayer en mis brazos cargaba Ya crecieron sus alas Su propio vuelo emprendedor Al lado de tu corazón Cuídala con tu alma Hazla sentir protegida Sentirse amada Cada vez que te abrazan Porque Dios los bendiga Y que Él es de larga vida Los llene de alegría Y mucha fuerza En los malos días Y sea en un solo corazón Y sea en un solo corazón ¡Oh! Oh, 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 oh